Las cebras forman parte de la familia de los equidos. Se les caracteriza por su coloración a base de rayas blancas sobre un fondo negro. Cada cebra tiene un patrón de rayas único, no hay dos iguales. Los tigres son los miembros más grandes de la familia de los felinos y son famosos por su potencia y fuerza y es fácil de reconocer por sus características de rayas verticales que suelen combinar el naranja y el negro con zonas blancas. Se dice que no hay dos ejemplares iguales, pues los investigadores utilizan estas rayas como huellas dactilares para diferenciar un tigre de otro. El tigre blanco es el resultado de una condición genética llamada leucismo. De hecho, este color blanco sería un obstáculo en la naturaleza, ya que no proporciona camuflaje al tigre, lo que reduce en gran medida sus posibilidades de supervivencia. El okapi es considerado casi un fósil viviente por su parecido con los primeros jiráfidos que aparecieron en el mioceno. Este mamífero vive en la frondosa selva del norte de la República Democrática del Congo y es el pariente vivo más próximo a la jirafa. Morfológicamente, son como pequeñas jirafas con el cuello y las patas muy cortas y un manto color rojizo, salvo en las patas traseras y delanteras, donde tiene color de cebra. El tigón es un híbrido de un tigre y una leona criados en cautiverio. Los tigones no son tan frecuentes como los híbridos inversos, llamados ligres, producto de la unión de un león y una tigresa. El antílope bongo habita en las zonas de buena parte de África. Presentan entre 12 y 14 rayas blancas verticales que van a cada lado del lomo al vientre. Los machos y las hembras presentan cuernos curvados en espiral, formando una V sobre la frente. El antílope ilan común posee cuernos retorcidos en espiral, terminados en una afilada punta. Poseen una gran papada en el cuello, que contribuye a disipar el calor. El igre es un animal híbrido que se creó a partir de cruzar un león y una tigresa. Este extraño cruce normalmente es artificial. Su aspecto es el de un felino gigantesco dorado, con rayas que no son claras y a veces hereda la melena de su padre. El gato andino es uno de los felinos más amenazados del mundo. Es natural de América del Sur y su distribución geográfica se limita a las regiones montañosas de los Andes, al centro y sur de Perú y al norte de Bolivia, Chile y Argentina. El antílope ñala es un antílope africano que habita en sabanas boscosas del África Austral. Únicamente los machos tienen cuernos, los cuales llegan a medir 80 centímetros de longitud. El color del pelo es terroso y poseen las características rayas blancas sobre el lomo de todos los miembros del género. La araña tigre es un arácnido cuyo tamaño varía desde los 3 centímetros con las patas extendidas y los 7 centímetros en su estado adulto. Su cuerpo es pequeño, pero presenta unas patas extremadamente largas y con franjas amarillas y negras. Puede encontrarse en zonas rurales y urbanas de América Latina. El asno salvaje africano se encuentra en peligro de extinción. Existen subespecies de asnos africanos y la que presenta las patas rayadas de forma similar a las de las cebras es la subespecie somalí. El cebrayo es un híbrido de una cebra macho con una yegua. Su apariencia es más la de un caballo que la de una cebra, pero a diferencia de estos, se distingue por sus visibles rayas en las patas, que con frecuencia también tiene en el lomo hasta los flancos y en el cuello. El cebrasno es el resultado del cruce entre una cebra y un asno. Se pueden encontrar cebrasnos salvajes en África del Sur, donde cebras y bucos viven en estrecha proximidad. La mariposa chupaleche se trata de una de las mariposas más grandes de Europa, pudiendo alcanzar las hembras una envergadura de entre 55 y 75 milímetros. Los machos son ligeramente más pequeños. Las alas tienen un fondo amarillo o blanco amarillento, sobre el que destacan llamativas y decrecientes bandas negras longitudinales. El escarabajo de la papa mide un centímetro y posee un patrón característico de coloración sobre sus élitros, consistente en cinco rayas oscuras por élitro sobre un fondo amarillo. Son una de las plagas más destructoras que afectan a los huertos de vegetales y suelen preferir las plantas de las papas. La mariposa gloria de Bhutan se encuentra en partes del noreste de la India, Bhutan y del sudeste de Asia. Aunque es una mariposa con amplia distribución, es poco frecuente de observar en la naturaleza y por lo mismo muy buscada por los coleccionistas de insectos. El Numbat es un marsupial, pero que a diferencia de los demás marsupiales, el Numbat no posee marsupio para alojar a sus crías. En su lugar, las crías se aferran al pezón que se encuentra debajo del largo pelo de la madre, donde permanecen durante cuatro meses. Se encuentra solo en algunas zonas remotas del suroeste australiano. El ñu es un antílope del África, que incluyen al ñu negro y al ñu azul como sus únicas especies. El género pertenece a la familia de los bóvidos. El ratón africano es inconfundible debido a sus visibles rayas negras longitudinales. Tienen una amplia distribución por todo el sur de África. La citatunga es un antílope africano de hábitos solitarios. Mide entre 90 centímetros a un metro de altura y pesa alrededor de 120 kilos, adaptado a la vida en las regiones pantanosas, como el delta de Locabango y los ríos del Congo. El tigre dorado es un tigre con una variación de color extremadamente rara, causada por la acción de un gen recesivo. Actualmente solo pueden encontrarse en cautiverio. Al igual que el tigre blanco, se trata de una variación de color y no de una especie diferente. La mariposa tigre de la granadilla es nativa de Brasil hasta el centro de México y en verano se puede encontrar raramente tanto al norte como el centro de Florida. Su envergadura va entre 8 a 9 centímetros. El gato toiger fue creado por unos criadores de California que decidieron cruzar gatos bengalíes con gatos cuyo patrón de pelaje sea a rayas como un tigre. De esta forma, en 1980 apareció la primera camada de gatos toiger. La mariposa cebra fue declarada la mariposa oficial del estado de Florida en 1996. La superficie dorsal de las alas es negra con bandas angostas. La envergadura es de 7 a 10 centímetros. El lenguado con flecos tiene los ojos en el lado derecho de la cabeza y es de color café oscuro con 20 bandas color canela. Estas generalmente son onduladas y se ramifican o se unen con bandas adyacentes para formar un patrón como de laberinto. Se distribuye por el Pacífico Centro Oriental desde el Golfo de California hasta Ecuador. El pez león habita en las lagunas costeras y arrecifes del Océano Índico Tropical y el Pacífico Occidental. Se refugia durante el día y caza camarones y cangrejos durante la noche. Crece un máximo de 20 centímetros. El pulpo mimético es reconocido debido a que tiene la asombrosa habilidad de imitar al menos a otros 15 animales marinos como la serpiente marina, el pez león, la estrella de mar, el cangrejo gigante, entre otros. Vive en los mares tropicales del sudeste de Asia. La serpiente marina de pico es un género de serpientes marinas altamente venenosas en todo el mundo. Su estudio es importante para la fabricación de antídotos. Al igual que otras serpientes de mar, esta especie está muy adaptada a la vida submarina. Posee una cola aplanada como de paleta para nadar. Mide hasta un metro con 40 centímetros.